¡Cucú! Yo soy J.L. y esto es J.L. en París y primero que nada quisiera agradecerle a todas las personas que han estado siempre ahí apoyándome constantemente que me dejan comentarios le dan likes a mi vídeo o simplemente que los miran que observan mis vídeos muchísimas 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 gracias y gracias a ustedes ya somos tres mil de verdad cuando inicié este canal no pensaría y no pensaba que íbamos a hacer tres mil en menos de un año y la verdad me motivó mucho a continuar con lo que hago a seguir brindándoles información poder compartirles mis tips y lo que pueda ofrecerle a ustedes para que su proceso de migración sea más fácil o simplemente para que conozcan un poco más de Francia así que muchísimas gracias por estar ahí y por apoyarme y debido a esto y a que somos tres mil ya en el canal decidí hacer un sorteo como ya lo saben si vieron mi vídeo anterior lo comenté y también les pregunto a ustedes qué les gustaría que yo sorteara por instagram y está hablando con una amiga todavía no tenía muy clara la idea de qué sortear y ella me dice bueno tu canal se llama jl en parís por qué no sorteas algo emblemático de parís y yo me dije claro por qué no sortear algo emblemático de parís y que más emblemático de parís que una hermosa torre y fiel como esta que tienen aquí y ella es la que voy a sortear y es simplemente un detalle pero simplemente para decirles ustedes que sus sueños están cerca están un paso más de conseguirlos y que esta torre eiffel significa que están más cerca de lo que desean lograr no significa que tienen que venir a francia y que su sueño sea conocer parís pero sí que están más cerca de lo que desean ustedes simplemente tienen que en este nuevo año en este año que se están terminando intentar hacer todo lo posible todo lo que tengan en sus manos para lograr sus sueños así que quiero darles esta torre eiffel como un recordatorio de que si se puede si una persona normal como yo y muchos inmigrantes han logrado ir a otros países y han logrado lo que desean es porque ustedes también pueden hacerlo es simplemente una cuestión de voluntad y de constancia así que voy a sortear esta hermosa torre eiffel que es un hermoso detalle incluso si no quieren venir a parís pero es algo que va a decorar sus casas o que le pueden ofrecer a alguien estas fechas especiales y bueno como yo no quiero que sea un sorteo de un solo ganador y personas que no recibieron nada he decidido sortear estos llaveros de la torre eiffel que son súper lindos que están en nuestro llavero y que es algo que normalmente vemos todos los días y que nos va a recordar que los sueños se existen y que sí se cumplan este lo puse aquí en mi llavero para que den cómo queda y bueno tengo cinco colores para cinco afortunados diferentes porque todos ustedes son únicos y para mí yo me sé los nombres de todas las personas que me comentan constantemente porque son los nombres más repetitivos pero igual agradezco a todas las personas aunque me hayan comentado una sola vez o me hayan dado un like una sola vez o simplemente hayan visto uno de mis vídeos les agradezco por igual por eso he decidido elegir cinco torres eiffel de colores diferentes porque representa cada uno de ustedes de manera individual si eres nuevo en el canal no te preocupes eres bienvenida a esta nueva comunidad de inmigrantes en extranjeros o de personas a las que les gusta francia o simplemente de personas a las que les gusta youtube así que todos los nuevos ya los que ya tienen más tiempo en el canal los invito a participar en el sorteo solamente hay tres condiciones porque así me lo pide la página con la que esté haciendo el sorteo y les digo que fue la más sencilla que pude conseguir y las condiciones son suscribirse al canal darle like a este vídeo y comentar es muy importante que cumplan con las tres condiciones para que puedan ser validados para la página así que simplemente suscríbase al canal del like este vídeo y comenten respuesta de la siguiente pregunta que representa por ustedes parís o que quisieran lograr en este 2017 siquiera te van a participar si son nuevos y ya tienen tiempo suscríbase al canal del like y comenten lo que le acaba de preguntar tiene esta semana para participar no lo dejo más tiempo porque si no no les voy a llegar antes del 24 y voy a sacar el sorteo el sábado 3 de diciembre y que el próximo domingo van a tener al ganador de sorteo tienen que estar muy muy atentos el domingo 4 de diciembre a las 4 de la tarde en hora venezolana y 9 de la noche en hora francesa porque es la hora en la que voy a sacar el vídeo y no se preocupen si todavía tienen dudas les voy a explicar todo en la cajita información justo debajo de este vídeo y si todavía les queda duda a pesar de la información que les dé ahí comenten lo que les voy a estar respondiendo así que nos vemos el próximo domingo en un nuevo vídeo chao